Un viaje en bicicleta terminó en tragedia para un joven de San Francisco en Pérez Celedón durante la noche del domingo. Ricardo Sosa, de 32 años, perdió la vida tras un accidente con un autobús de la ruta San Isidro del General Palmares. Los hechos se presentaron minutos antes de las 8 de la noche en el sector de Villaligia. Por razones que se investigan, el autobús atropelló a Sosa, ocasionándole un trauma incompatible con la vida en la cabeza. A la llegada de la Cruz Roja poco se pudo hacer y fue declarado como fallecido en el lugar. El oficial de tránsito William Murillo fue quien atendió la dolorosa escena, que tiñó de luto una vez más la Interamericana Sur. Nos despachan a este sector de lo que sería Villaligia, sobre ruta 2, frente a lo que sería el Hotel San Isidro. Se ingresa como reporte de una colisión de un autobús, transporte público, lo que sería el servicio urbano San Isidro Palmares, con un ciclista. Al llegar a la escena, se encuentra la escena ya custodiada por los compañeros de fuerza pública. Como resultado del accidente, un fallecido, en este caso el ciclista. Al momento en que llegue ya Cruz Roja lo había declarado fallecido, entonces ya estaba tapado. Las razones del hecho quedaron bajo investigación en primera instancia. Se estaría manejando como una invasión de carril por parte de Sosa, aunque serán las autoridades las que esclarezcan este hecho, que llenó de luto a una familia generaleña. Correcto, se desconocen las causas, ahí le correspondería a los compañeros del OIJ o Ministerio Público determinar las causas del accidente. Al conductor del autobús de apellido López, se le realizó la prueba de aliento, que tuvo un resultado negativo. Todo se encuentra bien, ya lo que son pruebas de aliento y todo salió negativo. Sosa trabajaba en la cadena de detallistas del sur y dejó una hija de 10 años.